La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aquellas preguntas prohibidas, ningún maestro encontré En este mundo raro, que a veces se complica Y no tengo claro, lo que significa Pregunté por qué tantas cosas Lo que escuché no me gustó La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No tengo claro, lo que significa Porque este mundo es raro, y nadie me lo explica No me hables de otro lugar De vivir una eternidad Tal vez me parezca un río Y yo prefiero estar contigo nada más Sigo estando flotando entre estrellas Sin saber yo lo que soy ¿Dónde existen las cosas más bellas? ¿Por qué se me arrancó? En este mundo raro, que tanto se complica Y no tengo claro, lo que significa Porque este mundo es raro, y a veces se complica Porque este mundo es raro, y nadie me lo explica En este mundo raro, y nadie me lo explica Porque este mundo es raro, y nadie me lo explica Porque este mundo es raro, y nadie me lo explica